Por los resultados integrales en el proceso de fortalecimiento de la empresa estatal socialista, las empresas de aseguramientos y servicios a la educación, la productora de tuberías de polietileno de alta densidad y la unidad básica de producción cooperativa Agustín Malmaceda, todos de categoría PAN Guadalajara Nacional, recibieron la mandera 85 aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba. La ocasión también fue propicia para la entrega de la medalla conmemorativa 60 aniversario de la UPET a los periodistas Moisés Llero y José Luis Martínez Alejo por la amplia y consagrada trayectoria en la prensa en la divulgación del quehacer de la clase obrera. En presencia del Iván Izquierdo Alonso, primer secretario del partido en Ciego de Ávila, y Alfred Menéndez Pérez, gobernador, fueron reconocidos los mejores comités municipales y sindicatos de la provincia en Ciego de Ávila. En tanto, el patio de Artex, colectivo Vanguardia Nacional, fue merecedor de la condición local 85 aniversario de la CTC. Maríes Liguón Morales, Portal Noticias.